Patriotas, nuevamente los de la oposición hacen un tremendo ridículo, un oso a nivel nacional y es que después de estar duro y duro y duro atacando y criticando a Rocío Nález se confirma que los que no tienen ni idea de lo que están hablando, es más, ni multiplicar saben son opositores como David Páramo y Ciro Gómez Leyva, los primeros de muchos otros opositores que seguramente son igualitos a este par. ¿Qué fue lo que estuvo ocurriendo? Bien amigos, todo esto y más aquí en Patriotas 24-7. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la unidad de investigación de Patriotas 24-7. Quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita de las notificaciones para que estén al pendiente de toda la información y todos los contenidos que día con día generamos para ustedes. Les recuerdo, en el primer comentario se van a encontrar con un link en fijo que los va a llevar a uno de nuestros más recientes videos de La Patria Grande y ya por último en pantalla va a estar apareciendo nuestro número de WhatsApp para que nos puedan hacer llegar denuncias ciudadanas y todos los temas que ustedes gusten que sean investigados. Y pues bien mis queridos amigos, ahora sí pasando a la información que tenemos preparada resulta que muchos estuvieron diciendo los de la oposición que era un ridículo internacional esto de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que Rocío Ney no estuvieran llegando como tal a un acuerdo ya con lo de la OPEP, con reducir la producción de petróleo, de barriles de petróleo aquí en México. Sin embargo, los que terminaron haciendo un verdadero ridículo son precisamente estos opositores. Un ejemplo de ellos pues es Páramo y Ciro Gómez Leyva. Vayamos a ver la siguiente información. David Páramo se burla de Ney y él hace oso al no saber ni multiplicar. El opinador de imagen David Páramo, quien se dice a sí mismo padre del análisis superior, se burló de manera misógina de la secretaria de Energía, Rocío Ney y en el colmo del asunto terminó haciendo el oso al no poder resolver problemas de aritmética básica pues de las dos multiplicaciones que presentó, ambas las hizo mal. Con un tono burlesco, Páramo inició su intervención presumiendo que Ney se había ganado su análisis de pizarrón del país entre las risas de un Ciro Gómez Leyva que jamás se dio cuenta del errorazo que cometería su pupilo momentos después. Es total y absolutamente absurda esa mujer. Mire, si producimos 1.8 millones de barriles diarios a 20 dólares por barril, 36 mil millones de dólares entran diariamente a las arcas del gobierno, dijo Páramo. Y cometió un error garrafal. Jamás advirtió que 1.8 millones multiplicados por 20 da un total de 36 millones, en este caso de dólares, pero el conductor dio una cifra mil veces más grande. Dijo que eran 36 mil dólares. El tamaño del error equivale a afirmar que en lugar de ser el salario mínimo de 123.22 pesos diarios, es de 123.220, un salario superior a lo que de manera neta gana mensualmente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Páramo siguió burlándose en él y volvió a cometer un error al afirmar que si en lugar de vender 1.8 millones de barriles fueran 1.6 millones a 30 dólares, se obtendrían 48 mil millones de dólares. En ese punto, además, el error fue doble, porque no solo volvió a dar un resultado mil veces más grande del real, sino que se jactó de que esa era una operación aritmética elemental que se ve en secundaria, cuando en realidad las multiplicaciones son de segundo de primaria y en quinto año también de primaria. Los alumnos aprenden a hacer operaciones de conversiones. Pues bien, este es el tremendo error. Esto es lo que estuvieron haciendo. Aquí está el tuit de Ciro Gómez Libre, dice David Páramo, dice que Rocío Ney se paró y se fue de la reunión de la OPEP como si fuera una asamblea de morena de pueblo. Y asegura que fue el asmerreír de la industria petrolera, pues ganó fama internacional con un desastre total. Vayamos a escuchar un poquito de esto que Páramo estuvo señalando. Copa del mundo, Rocío Ney, ahora ya es famosa a nivel mundial. No por inteligente, no por buena negociadora, no por hacer las cosas bien. Hoy en la reunión de la OPEP se ganó venir al pizarrón del Paz. Es total y absolutamente absurdo esa mujer. Mire, si producimos 1.8 millones de barriles diarios a 20 dólares por barril, 36 mil millones de dólares entran a las arcas del gobierno. ¿Qué pasa si producimos menos pero sube el precio? Vean nomás, vean, vean nomás. Así de sencillo, 48 mil millones de dólares. Explícame esa última cifra. Porque sube el precio, produces un poco menos, pero ganas en el precio. Es de matemáticas de secundaria. Pero resulta que no se o no le... Creo que estaba en una marcha cuando pasó primero de secundaria, que estaba en un movimiento, no sé. O estaba leyendo el diario del Che Guevara. Porque es demasiada ideología y poca razón. 23 países y México se reúnen. Son los miembros de la OPEP Plus. El acuerdo era, vamos a disminuir la producción de petróleo. Y llega Rocío y una le dice, ¿qué? No, nosotros no. Y luego, no, es que nosotros producimos 1.9 millones de barriles y todos. No. Produce México 1.75. Les trató de salir con lo de los otros datos, que eran unos corruptos. Son las mismas, pero esas ahí no funcionan. Porque los 23 saben como... El más tonto de esos 23 sabe como 57 mil veces más que ella. Entonces, cuando ya no pudo, decía, no, es que hay que recortar. 400 mil barriles le estaban pidiendo. Y sí se levantó y se fue. En un acuerdo de 10 millones, como si fuera pleito entre Jacob Polevsky y Ramírez Cuellar, se levantó y se fue. Como si fuera Asamblea de Morena de Pueblo. Ni siquiera de la decisión. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? Que hoy subió un tuit que dice que México ofrece 100 mil barriles. Estamos hablando de 10 millones de barriles. Estamos hablando de 10 millones de barriles. Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita, cada uno 2.5 millones de barriles. ¿Y México 100 mil? Le están pidiendo 400 mil. No, 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 ya, vamos a ceder. Porque además los otros 23, cuando 23 están en un centímetro, estás en el otro, lo más probable es que el equivocado seas tú. Entonces, es un drama a nivel mundial. Ya no tenemos solo nada de los mexicanos. Es el asmerreír de la industria petrolera. Lo malo es que cuando eres... Ah, porque además nos amenazó, dijo, no, 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 ya no queremos ser de Lope Plus. Ahora ya nada más queremos ser observadores. Señora, usted vino y se sentó aquí como parte de Lope Plus. No se puede cambiar un desastre. Un zainete. ¿Qué cosa? Dirían algunos, un cabaret. Remátala, David. Ojalá no existe ese oficio del presidente. Ojalá no existe ese oficio. Porque al primero que le haría daño sería al procurador fiscal de la federación. ¿Por qué empezaría a perder casos por fallar al debido proceso? Pues bien, amigos, este fue el momento en el que David Páramo y Ciro Gómez Leiva se están burlando de Rocío Ney. Y pues resulta que este error, este error de multiplicar, no pasó desapercibido en redes sociales. Y es que a través de Twitter la gente se estuvo obviamente mofando de David Páramo. Su error no pasó desapercibido en Twitter, pues momentos después de lo que cometió los tuiteros lo tundieron duro. David Páramo dice, si bajamos la producción pero sube el precio, el petróleo ganamos. Lo que no dice, si mantenemos la producción y el precio sube, ganamos más. Dice de risa con su padre del análisis superior. Y pues bien, aquí señala a otros tres países que tampoco entraron al recorte. Este otro usuario dice, David Páramo multiplica mal dos veces Ciro Gómez Leiva. Oye, oye, despacio, cerebrito, burlándose por supuesto de que pues también Ciro Gómez Leiva no dio una y no se alcanzó a percatar de que la multiplicación que David Páramo tanto estaba presumiendo, pues estaba completamente mal. Esta es la cara de Valdor cuando ve hacer operaciones matemáticas a David Páramo. David Páramo es el claro ejemplo de por qué la comunidad facha no entiende las conferencias de Gatel. Con ellos se instruyen, son su ejemplo, a seguir 1.8 millones de barriles por 20 dólares el barril, 36 millones de dólares, no 36 mil millones de dólares. El muy cobarde Ciro Gómez Leiva y David Páramo atacaron cobardemente a la secretaria de energía, Rocío Nale, al grado de decirle que era parte de un burdel. ¿Dónde está su feminismo? Asquerosos cobardes, Grupo Fórmula es una basura. Y así le podemos seguir, hay muchas respuestas por parte de la gente que obviamente se molestó por la manera en la que se estuvieron burlando, que se estuvieron mofando de Rocío Nale. Y esto no es todo, desde que estaba con esta negociación varios internautas prianistas se estuvieron burlando y señalando que México estaba siendo un ridículo internacional, que la 4T estaba siendo un ridículo internacional porque México no quería acceder a la reducción de producción de petróleo que otros países querían que México tuviera. ¿Cómo le íbamos a tener si esto nada más iba a estar afectando a nuestra nación? Y bien, pues resulta que a pesar de que se estuvieron burlando de ella, a pesar de que los opositores estuvieron con qué ridículo, qué esto, qué aquello, pues resulta que México logró un acuerdo completamente favorable para nuestra nación, un acuerdo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hasta el momento está aplaudiendo y está pues festejando que México haya entrado a este acuerdo con la OPEP de esta manera. Y pues Rocío Ney, la secretaria de Energía al frente de las negociaciones con la OPEP, es una mujer de Zacatecas que actualmente desempeña como titular de secretaría de Energía, es ingeniera química con especialidad en petroquímica por la Universidad Autónoma de Zacatecas, es integrante del grupo Ingenieros Pemex, Constitución de 1917, conocido como el G17 y del Comité Nacional de Estudios de la Energía de América Latina, Universidad Nacional Autónoma de México y en Ingeniería Económica y Análisis Estratégicos en la Universidad Veracruzana. Es decir, es una mujer ampliamente preparada, altamente preparada, muy a diferencia del personal que sale y que está participando con Ciro Gómez Leiva, obviamente. Pues bien amigos, yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que estamos generando para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!